¿Qué es la perspectiva tecnológica? En las 12 vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más dinámico para vosotros y por eso hemos partido la charla en dos partes. Yo os voy a dar una primera introducción general, unos conceptos básicos de qué es la perspectiva, quizá un poco más académico, quizá no tan entretenido. Y luego mi compañera Daniela va a daros un caso práctico de cómo emplean en Tecnalia la perspectiva tecnológica en su día a día y de qué manera podemos sacar beneficio de esta herramienta metodológica. Bueno, pues lo primero de todo es eso, ¿qué es la perspectiva tecnológica? Esto pues hasta hace no demasiado tiempo pues era un palabra raro, algo que tampoco estaba muy de moda. Probablemente durante los últimos años con, bueno, pues la problemática de falta de recursos, la planificación estratégica ha ido ganando más peso y conceptos como la perspectiva empiezan a estar un poco más en boca de todos. Para vosotros que estáis haciendo un máster en gestión de innovación y sois todos científicos y tecnólogos, supongo que sabréis perfectamente a qué me refiero cuando hablamos de perspectiva. Pero vamos, a grosso modo la perspectiva lo que es es una herramienta que nos tratamos de hacer es mirar al futuro. Es tratar de mirar hacia el futuro, cómo evoluciona la ciencia y la tecnología y de qué manera podemos utilizar esa información para tomar hoy las mejores decisiones. Esto pues no es nuevo. Al fin y al cabo el hombre lleva mirando al futuro desde que es hombre. De hecho, una de las herramientas metodológicas más habituales en la perspectiva es el método Delfi, el método Delfi que toma su nombre pues del oráculo de Delfos. Allá donde iban los antiguos griegos a consultar a los dioses pues qué les iba de para el futuro. ¿Y para qué? Pues precisamente para tener la mejor información, para poder tomar las mejores decisiones. Es decir, la información no es útil si no sabes para qué la quieres emplear. Al fin y al cabo, como ya nos dijo Seneca hace muchos años, pues ningún viento nos es favorable si no sabemos a qué puerto nos dirigimos. Bueno, la perspectiva tiene orígenes en los años 50 aproximadamente. Como casi todas las herramientas de planificación estratégica tienen su origen en origen militar. Se desarrolló en un think tank perteneciente al Departamento de Defensa americano, la Rand Corporation, allá por los años 50 y durante los años 60 elaboraron las primeras metodologías propiamente dichas. Los primeros casos de aplicación institucional comienzan en los Delfis japoneses en los años 70 que emplearon esta herramienta pues para identificar cuáles eran las líneas preferentes, las líneas prioritarias en las que debía Japón, digamos, poner el foco en su política científica. Durante los 90 aproximadamente es quizá cuando se generalizó más en los países de nuestro entorno, los países europeos. Alemania y especialmente Francia quizá son los actores con un peso más relevante en temas de perspectiva. Entre el 92 y 95 Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suecia empezaron a llevar a cabo este tipo de estudios. Y bueno, esto llevó a que a finales de los 90 también comenzáramos en España a llevar a cabo este tipo de actividades, por supuesto. La evolución durante estos años pues siguió un poco el enfoque que se estaba realizando también en cuanto a la política científico-tecnológica. Es decir, hemos visto una modificación en el empleo de este tipo de herramientas desde una política científica en los primeros años hacia una política tecnológica y hoy por hoy cada vez más hacia una política de innovación, hacia cómo obtener el mejor valor de la tecnología para la competitividad empresarial. ¿Y por qué hacemos perspectiva? ¿Para qué hacemos este tipo de cosas? Pues porque como pone aquí, al final, el mundo cambia a toda velocidad. Porque estamos inmersos en una dinámica en la que antes de que nos demos cuenta ha cambiado todo el entorno que conocemos. Porque después de mucho repetirlo, al fin y al cabo, tanto hablar de la sociedad del conocimiento, al fin, creemos que estamos en un momento en que el conocimiento es uno de los principales activos con el que cuentan las organizaciones pues para ser más competitivas. En un momento en que la tecnología, la innovación, pues contribuyen a dibujarnos escenarios diferentes prácticamente cada día. Pero también en un momento en donde encontramos términos que hace unos años apenas conocíamos. Términos como la globalización, que tanto ha cambiado nuestro concepto de mercado. Términos como la crisis. Es decir, nos encontramos en un momento apasionante, creo yo, sobre todo vosotros que sois científicos y tecnólogos también estaréis de acuerdo conmigo. Es un momento apasionante. Pero quizás es un momento, uno de los momentos de la historia de mayor incertidumbre. Frente a ello, pues bueno, realmente, como os decía, este es el momento en el que hay que ser más proactivos. Ante esta incertidumbre no podemos permitirnos el lujo, como todos conocemos en muchos casos empresariales, e incluso en los países del entorno, donde no podemos estar a expensas de lo que sucede a nuestro alrededor. Donde no podemos ser reactivos, no tenemos margen de maniobra suficiente. Y hoy más que nunca hay que mirar al futuro para poder tener el margen de maniobra para tomar las mejores decisiones estratégicas antes de que sucedan. Los desarrollos tecnológicos, el time to market, el tiempo que pasa desde que se consigue un desarrollo tecnológico hasta que se lleva al mercado, cada vez es menor, cada vez hay más presiones desde el punto de vista de los mercados. La australesencia tecnológica cada vez se enfrenta a ciclos más cortos. De hecho, el tiempo que tardas desde que sacas un producto novedoso en el mercado hasta que te encuentras en Ebay, una copia hecha en el mercado chino, es que es apenas unos meses. Frente a esto, pues no nos queda más remedio que adelantarnos, que mirar al futuro en definitiva, y ser capaces de tener esas alternativas estratégicas planteadas con el tiempo suficiente para poder enfrentarte al futuro. He seleccionado aquí cuatro puntos de este tipo de ideas que podéis encontrar en internet, pues bueno, todas las que queráis. He cogido algunas al azar para que veamos por qué es más que nunca necesario, hoy por hoy, en esta situación de incertidumbre, mirar hacia el futuro. Mirar, algunos de los diez trabajos más demandados a nivel internacional en el año 2010, antes de ayer, como quien dice, ni siquiera existían en 2004. ¿Qué nos dice esto? ¿Estamos preparando realmente a nuestros jóvenes para hacer frente a las demandas profesionales del futuro? ¿Hemos identificado cuáles son los perfiles profesionales que va a necesitar la empresa dentro de 15 años? ¿O estamos preparando hoy a los profesionales para las demandas de hoy? Bueno, pues ese tipo de reflexiones es imprescindible que nos las hagamos a diario. La información técnica se duplica cada dos años. En Google se realizan 90.000 millones de búsquedas mensuales. Bueno, desde que busquen esta información hasta hoy probablemente se haya quedado ya bastante obsoleto. ¿Qué nos dice esto? Que la información es hoy por hoy un activo fundamental. Que el conseguir que esa información se transforme en conocimiento al servicio de la empresa, vosotros queréis incorporaros ahora a empresas de base tecnológica, es sin duda una de las mayores ventajas competitivas de que podemos disponer. El 75% de las empresas mundiales nos dicen que prevén importantes cambios en el mercado y en su entorno en los próximos 5 años. Muy bien, el 75% de las empresas creen que va a haber muchos cambios, pero ¿cuántas están haciendo algo para adelantarse a esos cambios? Y especialmente en un país como el nuestro con un 98% o 99% de pymes, ¿cuántas de las pymes disponen de los recursos necesarios para adelantarse al futuro? Realmente, hoy por hoy la soberanía tecnológica, el dominio de una tecnología ni siquiera es una ventaja competitiva tan apreciable. Apreciable, conocemos casos y hay un montón de casos de escuelas de negocio donde estudiamos el caso de Nokia, el caso de Kodak, como empresas que disponían de una situación de absoluto dominio tecnológico, se acomodaron en su entorno y no fueron capaces de detectar esas señales débiles que debían haberles hecho orientar sus estrategias empresariales hacia los cambios que estaban llevando a cabo en el mercado, hacia quizás los lindes en mañana, cómo van a evolucionar esos mercados. Son empresas que dominaban sus mercados respectivos y que fueron incapaces de mirar más allá del corto plazo para poder tomar las decisiones más apropiadas. Frente a esto, pues bueno, la perspectiva que nos ofrece como herramienta de planificación a largo plazo es la posibilidad de plantearnos la existencia de diferentes escenarios de futuro. Lo que hacemos es siempre plantearnos que hay muchos escenarios posibles y plausibles y que para cada uno de estos escenarios existen infinidad de futuros posibles. Nuestro trabajo nos permite, pues bueno, mediante una adecuada caracterización de estos escenarios, ser capaces de participar en la elección del futuro que deseamos. Todo el conocimiento que tengamos acerca de la información del futuro nos va a permitir hoy poder tomar las mejores decisiones. Al final, bueno, lo que es, es una herramienta que te permite ayudarte al cambio. Como buena herramienta de planificación estratégica, lo que te ayuda es a obtener información para reducir la incertidumbre y al final, que es lo que decía Seneca, poder tomar las mejores decisiones para construir hoy el futuro que deseas mañana. Bueno, como estamos en una escuela, vamos a hacer un poco de una definición académica. Esto en la perspectiva, una de las definiciones más empleadas nos dice que son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. Bueno, muy académico, muy bonito todo. Me gustaría puntualizar tres puntos nada más sobre los que se sustenta esta definición. Sistemáticas. A veces cuando hablamos de mirar al futuro, estoy hablando de largo plazo, pues nos imaginamos unas helicubraciones, la bola de cristal. Esto está fundamentado en una serie de herramientas metodológicas adecuadamente contrastadas. Cerca de 50 años que lleva esta disciplina funcionando. Y tiene un soporte apropiado, es decir, no estamos mirando por mirar, sino que sabemos lo que hacemos. Hay unas metodologías sobradamente contrastadas. El segundo punto es crítico, el largo plazo. No hacemos perspectiva cuando pensamos la planificación a cinco años, a tres años. La perspectiva siempre tiene el foco en el largo plazo. Generalmente entre 10 y 15 años. Esto nos permite ser un poco más creativos en nuestras aproximaciones respecto a las herramientas más tradicionales de planificación. Y el último punto, señalar los aspectos relacionados con los beneficios económicos y sociales. Todos los estudios y proyectos que hacemos se encuentran enmarcados en el área de conocimiento que estudiemos dentro de un determinado entorno, un determinado contexto. Y al final lo que pretendemos siempre es que identifiquemos aquellas tendencias de futuro que pueden ser más relevantes para contribuir a lo máximo beneficio económico. Y otra definición que podéis leer y la cual aquí lo que me gustaría resaltar fundamentalmente es las dos primeras palabras. Ejercicio colectivo. A ver, nosotros no somos muy listos. Nosotros no sabemos las respuestas. En la unidad de perspectiva que hacemos en Opti o nuestros colaboradores, solemos ser unidades pequeñas, con unos recursos, con un conocimiento limitado. Por eso, abordamos estudios de muy diversa índole. Entonces, lo que tratamos es de evitar en cierta medida todo el trabajo de gabinete. Es decir, que esto es la reflexión de una sola persona. Y basamos siempre las herramientas de perspectiva en el ejercicio colectivo. Es decir, siempre están orientadas a extraer la información del que sabe. Del mayor número de expertos posibles. Lo que se persigue siempre es esas reflexiones compartidas. De modo que los resultados nos dicen que la inteligencia colectiva siempre se antepone a los intereses particulares. Desde el punto de vista teórico, dos ideitas que me gustaría resaltar. La perspectiva no es solamente un informe. Al final, todo esto siempre es un tocho, un libro, un documento que entregamos a quien va a tomar las decisiones. Pero quizá tan valioso o más que ese informe, al final y al cabo no deja de ser un documento como cualquier otro plan estratégico, es el proceso. La perspectiva suele ser un proceso largo, que dura unos cuantos meses y que involucra a mucha gente. Y ese es quizá el punto más valioso. Como os decía, tratamos de movilizar al máximo número de agentes posibles. Tratamos de poner a debatir a profesionales de muy diversas procedencias. En nuestras mesas de trabajo, porque siempre solemos hacer paneles de expertos donde debatimos sobre las tendencias de futuro, ponemos a pensar gente de la administración, participa gente de los centros tecnológicos, participan profesionales de la industria, gente con una disparidad absoluta de puntos de vista. Y quizá eso es una de las partes más enriquecedoras del proceso, porque durante toda la elaboración de estos ejercicios, de estos proyectos, pues generamos conocimiento, contribuimos a difundir el conocimiento, porque todas las personas que vienen a trabajar con nosotros, luego se van a sus centros de origen. Y todo lo que hemos generado permea en sus organizaciones. Se generan proyectos de colaboración muy interesantes, porque a veces ponemos en una mesa a trabajar a una persona que viene, es un universitario, investigador en tema agroalimentario, con un experto que viene de la empresa del tema de energías renovables. Y a veces surgen oportunidades de colaboración que en ocasiones no es tan sencillo que surjan, porque estamos embuidos en la dinámica diaria de responder al correo y tratar de cobrar las facturas. Y otro de los puntos fuertes que sale de estos procesos es que conseguimos transmitir la importancia a todos los participantes del pensamiento a largo plazo. De hoy por hoy, más que nunca, sabemos que es necesario salir de nuestra zona de confort, que dicen en las escuelas de negocio, y pensar un poco en un origen de temporal con una mayor perspectiva. Y el hecho de sacarles de la dinámica habitual, de traerles aquí a la escuela, por ejemplo, y pensar en algo de una manera absolutamente creativa, muy diferente a su trabajo habitual, les hace cambiar un poco el chip. Y casi todos los expertos que colaboran con nosotros siempre coinciden en decir que les enriquece, especialmente no solo por la información que generan, sino por el cambio de actitud que implica el participar en estos proyectos. El punto de partida es que hay muchos futuros posibles, muchos futuros diferentes. Por eso los expertos que participan con nosotros han de reunir unas características muy particulares. Hay gente muy, muy, muy inteligente, con mucho conocimiento de su ámbito de actividad, pero que le cuesta participar en estos proyectos por esto mismo, porque hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el largo plazo. Exigimos gente con mucha creatividad, gente que sea capaz de pensar de una manera diferente, de respetar opiniones ajenas, de respetar opiniones muy diversas a veces, y de discutir de una manera activa y al final converger en los resultados que esperamos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Metodologías hablaré luego someramente después, pero lo que quiero decir es que hay infinidad de maneras de trabajar. Todas se fundamentan al final en el trabajo de los expertos, que son los que realmente tienen el conocimiento, y lo que hacemos es generalmente combinar distintos métodos. Aquí es, mira, muy clarito. Desde la planificación empresarial, desde lo que viene siendo un plan comercial, un plan de marketing, con unos resultados claramente esperables y en un horizonte temporal a muy corto plazo, una planificación estratégica que se mueve a lo mejor en un horizonte en torno a los 3, 5 años, en un marco de resultados entre esperables y probables, la prospectiva trabaja en un intervalo de 10, 15 años y en torno a los posibles. Y por último, antes de pasar a explicaros un poco quiénes somos nosotros, Opti, tres puntos que a veces nos consultan. Joder, si los franceses han hecho un estudio estupendo de prospectiva renovables, ¿por qué no lo cogemos y lo aplicamos aquí? Pues, por suerte, los ejercicios de prospectiva no son exportables, no son replicables, al final están adaptados a las condiciones de un entorno. Analizamos de qué manera estas tendencias de futuro inciden en nuestra propia capacidad científico-tecnológica, en nuestras capacidades industriales, en nuestras vocaciones políticas, en nuestras estrategias como país. Lo que quiero decir es que cada ejercicio ha de hacerse específicamente en el entorno regional en el que vaya a llevarse a cabo después la toma de decisiones. Por último, pues bueno, dos puntitos, que realmente, para lo que sirven no es para aplicarlos directamente en la ejecución de estos planes, sino que son material de reflexión únicamente. Bueno, un poco de resumen. ¿Y quiénes hacemos esto? Pues bueno, esto lo hacemos desde Opti. Opti es un observatorio de prospectiva tecnológica industrial, que se creó hace aproximadamente más de 15 años. De hecho, se creó en esta casa, surgió en la Escuela de Organización Industrial, por iniciativa del entonces Ministerio de Industria y Energía, que, bueno, pues vio la necesidad de contar con una unidad que realizara este tipo de actividades, al igual que lo hacían otras unidades en el entorno de los países del ámbito europeo. Como os decía, nacimos aquí, estuvimos aproximadamente dos o tres años hasta que nos independizamos, nos hicimos mayores y nos pudimos ir de manera independiente. Desgraciadamente, pues bueno, durante el proceso, desgraciadamente no, afortunadamente podemos decir, nos hemos integrado en esta casa durante el proceso de reestructuración del sector público. Y queremos tratar de mantener, mientras estemos aquí en la EOI, pues bueno, los fines fundacionales bajo los que se creó Opti, que es tratar de analizar esas tendencias de evolución, ese análisis del futuro, para poder transmitir, en este caso al Ministerio de Industria, pues toda la información que le pueda ayudar a elaborar sus políticas tecnológicas, a elaborar sus planes, sus instrumentos. Bueno, objetivos con los que se fundó, pues a grosso modo, lo que os acabo de comentar. Analizar las tendencias y previsiones de futuro, hacia dónde evoluciona la ciencia y la tecnología, y de qué manera esas tendencias pueden convertirse en conocimiento, en información inteligente que puedan ser aplicadas a la elaboración de políticas, de estrategias o de planificación, al final, para tomar decisiones de carácter político. Aún así, la información que generamos durante la realización de nuestros proyectos es una información de carácter abierto. Éramos una fundación pública, ahora dentro de la EOI seguimos siendo una fundación de derecho público, como tal, todo nuestro trabajo está a libre disposición en la página web. Cualquier proyecto, salvo algún caso particular, a clientes privados, os lo podéis descargar y, de hecho, forma parte de los objetivos institucionales. Tratar de difundir, en la medida de lo posible, todos los resultados, la perspectiva, para que todos los agentes del sistema español de ciencia y tecnología puedan aprovecharse del conocimiento que generamos. Actividades que llevamos a cabo en esta unidad, pues, fundamentalmente estudios de perspectiva, como os decía, estudios de evolución tecnológica a cinco, pocos, a diez y quince años la gran mayoría. Realizamos, hemos dejado hace poco de realizarnos informes de indicadores, realizamos indicadores científico-tecnológicos que contribuían también a darnos información acerca de la evolución de los sectores que analizábamos. Una serie de boletines de vigilancia tecnológica en las áreas, que os comentaré después, que también realizamos desde hace muchos años. Y este tipo de información, al final, lo que contribuye es a generarnos todo el conocimiento suficiente para poder abordar luego estudios más de carácter político estratégico para las instituciones oportunas. En estos últimos años hemos abordado, pues, más de cien estudios, al final, en todas las áreas de actividad. Comenzamos, quizá, con un enfoque muy sectorial, industrial, tradicional, al comienzo de nuestros orígenes, dictaminado, pues, bueno, como era la política tecnológica entonces, abordando, pues, los aspectos de política en química, en energía, en manufactura. Con el paso de los años, un poco coherentes con la evolución científico-tecnológica, pues, han ido difuminando esas fronteras entre los sectores y los últimos estudios van abordados un poco más hacia la línea de tecnologías capacitadoras, de biotecnología, de smart cities, de aspectos un poco más de actualidad, podemos decir. Vigilancia tecnológica. Realizamos informes periódicos de carácter trimestral, en colaboración con nuestros centros tecnológicos y con la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Qué hacemos con estos boletines? Pues, tratar de acercar fundamentalmente a las pequeñas empresas toda la información relativa a publicaciones científico-tecnológicas, noticias de actualidad en el ámbito de la innovación, las patentes publicadas en el último trimestre para que las empresas puedan utilizar la información para mejorar su competitividad, para abordar nuevos mercados, para abordar nuevas líneas de investigación. Hoy hacemos informes de vigilancia en el ámbito químico, plástico químico, metal mecánico, agroalimentación, hemos hecho en tecnologías del mar y agricultura, hemos hecho en biomasa, tenemos otro en el sector del calzado, tanto en España como en Brasil, es decir, abordamos diferentes sectores industriales en los cuales podemos proporcionar libremente este tipo de actividades para que las empresas las utilicen. ¿Cómo funcionamiento? Pues, como os decía, somos una unidad muy pequeña, realmente el núcleo del observatorio somos unos pocos que lo que hacemos fundamentalmente es trabajar el aspecto metodológico y para los aspectos más técnicos, como os decía, pues siempre tratamos de contar con los que saben de verdad. Tenemos una estructura de colaboradores, antiguamente era un patronato, ahora son empresas colaboradoras o centros tecnológicos colaboradores, como hemos dicho, en el cual podemos contar con los principales agentes de ciencia, tecnología e innovación del país, desde la Oficina Española Patentes y Marcas, el CEDETI, el CSIC, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, CIEMAT, contamos con la colaboración para abordar los proyectos desde el punto de vista técnico de los referencias, los centros tecnológicos que son referencias en sus áreas de actividad. Cada vez que queremos abordar un estudio de energía, pues tenemos una persona de CIEMAT que colabora con nosotros desde hace 15 años, un experto científico de verdad que es capaz de darnos la realidad diaria de la evolución de la ciencia y tecnología. En AINIA, para cualquier proyecto de ámbito agroalimentario, Tecnalia hoy por hoy es capaz de abordar ya cualquier cosa, así que valís para todo. Lo que os quiero decir es que al final el conocimiento se encuentra en nuestra red de colaboradores, que esta estructura nos hace ser muy flexibles y nos hace que además que todo el funcionamiento en red haga que el conocimiento permee a lo largo de toda la organización. Es decir, a lo largo de los años han surgido luego proyectos de colaboración entre nuestros colaboradores muy interesantes gracias a la elaboración de este tipo de proyectos. Y algo que también me parece muy valioso es que después de 15 años de funcionamiento, otro de los fines de Optic era conseguir trasladar esa cultura de la visión a largo plazo, de la generación de conocimiento en perspectiva, se ha ido trasladando a nuestros centros. Ahora Tecnalia cuenta con una unidad de perspectiva de vigilancia tecnológica, AINIA también, CIEMA también, hemos conseguido, lo pretendíamos, que se difunda en la medida de lo posible toda esta cultura de la visión a largo plazo y esperemos que continúe. Bueno, de trabajos, pues obviamente hemos trabajado con prácticamente todas las comunidades autónomas del país y obviamente no nos queda más remedio que salir fuera. En Europa colaboramos con muchísimas instituciones equivalentes a la nuestra, tanto en redes de cooperación como en proyectos del programa Marco Europeo, pues con instituciones en Italia, Alemania, Francia, Suecia, institucionales también dedicadas a hacer actividades de perspectiva. En Latinoamérica trabajamos mucho también, es un continente muy receptivo en cuanto a las herramientas de perspectiva. Hemos trabajado mucho con financiación de ONUDI, la parte de desarrollo industrial de la ONU, para cooperación con determinados países latinoamericanos y con algún cliente privado en Brasil, pero generalmente mucho a través de ONUDI. De hecho, gracias a esta colaboración con Naciones Unidas, hicimos nuestro primer trabajo en Asia, colaborando en la Estrategia de Innovación 2020 del gobierno de Vietnam, que fue además un proyecto muy interesante, muy enriquecedor, porque choca quizá frontalmente con la manera de trabajar que tenemos habitualmente nosotros. Siempre hablamos de conocimiento en abierto, movilizar expertos, participar, recoger toda la información que podamos, implicar al mayor número de agentes del sector posible, y allí nos encontramos con todo lo contrario, con un histórico de política científica impuesta de arriba a abajo, donde el partido dictamina lo que se va a hacer en los próximos años. Entonces, es una aproximación muy interesante, una manera muy complicada de trabajar con ellos, pero se está llevando a paralelo. Estamos, gracias a la ONU, haciendo esta aproximación de su política de innovación, y en paralelo ellos están elaborando su manera tradicional, impuesta de arriba a abajo. Cuando terminen las dos aproximaciones, se enfrentarán y verán las diferencias, aprenderán nuevas maneras de trabajar y tomarán las decisiones que consideren, pero la verdad es que es muy enriquecedor trabajar con este tipo de países. Metodologías, hay infinidad de ellas. Desde el punto de vista académico, ni sabría deciros cuántas hay. La realidad es que nosotros, cada vez que nos acercamos a un proyecto, adaptamos las existentes a las necesidades del cliente concreto. Es una metodología ad hoc, generalmente fundamentadas en algunas de estas metodologías más tradicionales, pero suelen ser combinaciones de todas ellas basadas en la experiencia. Un poco por encima, os comento, el método DELFI, que es quizá la más tradicional de todas las metodologías de perspectiva que existen, que es, por eso, un cuestionario, venido a más. Lo que se persigue con el método DELFI es tratar de reducir la incertidumbre, utilizando una herramienta que nos permite estructurar toda la opinión de los expertos a los que consultamos. Cuando abordamos un proyecto por medio de un estudio DELFI, se elaboran una serie de hipótesis, una serie de hipótesis de futuro, de tendencias de futuro, gracias a la colaboración de los expertos, y lo que hacemos es distribuir un cuestionario al mayor número posible de expertos para que nos lo respondan. Nos responde ese cuestionario y nos caracterizan las diversas variables que nos permiten parametrizar las hipótesis. Estas variables, al final, son casi tan importantes o más como la propia hipótesis, puesto que nos permite obtener toda la información relativa a esa tendencia de futuro. Podemos hablar del horizonte temporal en el que se va a implantar esa hipótesis potencial, las capacidades científico-tecnológicas de que disponemos, la posición industrial o comercial de que partimos, los factores limitantes desde el punto de vista de recursos humanos, disponibilidad financiera, aspectos regulativos o legislativos. Al final, después de varias rondas con el cuestionario, lo que obtenemos es una priorización de hipótesis parametrizadas en función de estas diversas variables y por medio de distintos paneles de expertos conseguimos extraer de esas hipótesis las conclusiones oportunas para luego utilizarlas en los objetivos deseados para la elaboración de las priorizaciones de líneas de más D, estrategias de innovación o lo que se considere. Otra herramienta bastante habitual es la metodología de escenarios. Es una herramienta que se emplea más en el ámbito empresarial, en entornos de bastante incertidumbre y contextos complejos y cambiantes y nos ayuda a definir potenciales alternativas estratégicas. El ejemplo más tradicional que se emplea cuando se habla de escenarios es el caso de la Petrolera Shell, que en los años 60 fue los primeros en emplear esta metodología para hacer un estudio de escenarios donde planteaban alternativas posibles sobre futuros probables, quizá incluso poco probables entonces y de qué manera podrían tener estrategias preparadas en caso de que se manifestaran esos futuros. En el año 73 estalló la guerra al Yom Kippur, se incrementó muchísimo el precio del barril de petróleo, de hecho hubo problemas de suministro y la Shell, que por aquel entonces era de las pocas que abordaba este tipo de instrumentos, pues tenía preparada una estrategia oportuna, no recuerdo bien en base a qué, creo que era un método alternativo de tratamiento, era un desarrollo tecnológico concreto que le permitió ser capaz de tener un margen de maniobra bastante rápido y bastante flexible para hacer frente a esa falta de suministro de hidrocarburos. Consecuencia es que en 4 o 5 años pasó de ser la séptima petrolera a nivel mundial a situarse creo que la segunda, como siempre es el ejemplo paradigmático de para qué se emplea el método de escenarios en el ámbito empresarial. Al final lo que hace son descripciones cualitativas de potenciales escenarios de futuro, qué pasaría en el caso hipotético de que sucederá esto definido por unas variables, un poco voy a entrar en el aspecto metodológico porque es un poco más aburrido, pero lo que te permite es disponer de alternativas preparadas para analizar las posibles implicaciones en el caso de que se llegara a ese escenario de futuro. Y por último, pues hojas de ruta, que es algo que está también bastante de moda, que es una manera de establecer un compromiso con una visión a largo plazo. En este caso lo que buscamos es una meta, una visión estratégica a la que queremos alcanzar y a la inversa realizamos el camino para saber cómo llegar a ella, es decir, de dónde partimos, cómo estamos, dónde queremos llegar y para ese objetivo futuro se establecen cuáles son las principales barreras a las que nos enfrentamos, qué factores críticos podemos encontrarnos durante el camino para alcanzar esa visión, es decir, son necesarias acciones concretas relacionadas con modelos de negocio, son necesarios requisitos tecnológicos concretos, son necesarios impulsar determinadas modificaciones legislativas. Esto lo que nos lleva es a poder determinar qué acciones son necesarias para cada uno de sus factores críticos para poder alcanzar finalmente esa visión final. Nos establece el camino desde el hoy hasta el objetivo del mañana, estableciendo para cada acción un responsable, un ejercicio temporal, en definitiva pues un mapeo del camino que necesitamos seguir para alcanzar ese objetivo. Que puede ser empleado, por ejemplo, para identificar oportunidades de desarrollo tecnológico-industrial a nivel empresarial, partiendo de las tendencias de futuro, conociendo cuál es la realidad de las capacidades empresariales, pues identificar oportunidades y el camino para alcanzar estos productos potenciales para el mercado. Muy rápidamente, antes de hacerle la palabra a Daniela, comento algunos de los casos en los que hemos trabajado más representativos. Pues mira, el plan nacional es probablemente el mayor ejercicio de perspectiva que hayamos llegado a cabo desde que nos creamos. Se llevaron a cabo 12 paneles de expertos, se movilizaron a más de 3.000 personas en un macro-DELFI, esto fue en el año 2007, para identificar las líneas prioritarias de I más D, que luego los resultados del DELFIN nos permitieron dar esta información para que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se elaborase el último plan nacional 2008-2011 con los resultados que se obtuvieron. Este tipo de aproximaciones nos permite, al movilizar a tanta gente, que eliminemos los intereses particulares de los expertos que a veces participan en la identificación de las líneas prioritarias de actuación. Y como os decía antes, que la inteligencia colectiva se anteponga a los intereses particulares. Hace un par de años hicimos un estudio similar, pero con una aproximación diferente. Es decir, en vez de desde la aproximación más bottom-up, desde el empuje de la ciencia, como era el plan nacional, pues una aproximación más desde el mercado. Fue un estudio realizado por el Ministerio de Industria, donde identificamos potenciales áreas de actividad y oportunidades en las cuales el sector industrial podía encontrar nichos de negocio apropiados basados en el desarrollo tecnológico. Entonces, aquí la información que se obtenía era muy diferente, iba orientado más al ámbito empresarial y a ver de qué manera las tendencias de futuro podían identificarnos potenciales áreas de actuación para que las empresas se posicionaran. Como os decía, hemos participado prácticamente con todas las comunidades autónomas en definición de políticas tecnológicas o ayudándoles en algunas de las definiciones de sectores de futuro o líneas de actuación. En América Latina, igualmente, muchos proyectos de perspectiva. En Brasil, igualmente, es quizá el país en el que hemos trabajado más con clientes de carácter privado. Y algunos ejemplos de proyectos no hemos realizado hace mucho. Por eso, el año pasado terminamos el de tecnologías para envejecimiento activo. Es decir, tratamos también de abordar retos de la sociedad, en cierto modo. Sabiendo cómo evolucionan las tendencias de la sociedad, tendencias demográficas, de envejecimiento, hábitos de consumo. En definitiva, no solamente tendencias tecnológicas, sino también socioeconómicas, incluso políticas. En este estudio analizamos de qué manera la tecnología puede ayudarnos a hacernos envejecer de una manera más activa y a tener una mayor movilidad en los últimos años de nuestra vida y tratar de evitar, en cierto modo, gracias a la incorporación de tecnología, la dependencia a los mayores. Desde el año 2010, un informe sobre el impacto de la biotecnología en el sector salud. Igual, nos permite identificar líneas estratégicas de desarrollo biotecnológico que pudieron ser aplicadas tanto a nivel de investigación como desde el punto de vista empresarial para tomar las mejores decisiones estratégicas. El mismo año realizamos este estudio de perspectivas sobre energías renovables, donde analizamos el horizonte temporal 2020, las distintas áreas tecnológicas relacionadas con energías renovables, hacia dónde evolucionaban en los próximos 10 años, qué proyectos se estaban llevando a cabo en el ámbito de la innovación y cómo había que modular las políticas para alcanzar ese objetivo deseado. Este es de 2009, en el cual, pues bueno, como bien sabéis, los informes de la ONU nos dicen que para el año 2050 aproximadamente el 75% de la población vivirán en torno a los urbanos. Pues frente a ello analizamos las potenciales implicaciones que esto puede tener, ya no solamente desde el mero punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista logístico, de transporte, infraestructuras, consumo. Y bueno, ejemplos varios que podéis tener, pero creo que lo mejor es que le dé la palabra a Daniela. Daniela nos explique un caso práctico y lo haga un poco ameno. Vamos a tratar de implicaros todo lo que podamos y que seáis partícipes de cómo la prospectiva se ha aplicado en Tecnalia para hacer este tipo de... Gracias.